Música Amor, en esa noche ya no pienso por ti Abrir los ojos solamente para ver Si el entorno giraba el mundo como siempre Gira, el mundo gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con escenas y alegrías de otra gente es como yo Abrir los ojos, por las horas yo te pido Con tu silencio yo me pierdo Que no soy nada al verte así Si el entorno giraba el momento Si el entorno giraba el mundo Seguidas verás Música En esa noche ya no pienso por ti Abrir los ojos solamente para ver Si el entorno giraba el mundo como siempre Música El entorno giraba en su espacio infinito Con amores que terminan Con amores que comienzan Con amores que comienzan, con amores que comienzan Con amores que comienzan. Con amores que comienzan Con amores que comienzan, con amores que comienzan ¡Gracias! 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 Saigo de mi casa me voy a trabajar Parada en su esquina me voy a enamorar Comienza ya la noche y con ella el amor A nadie le importa si ella es un rey o no Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tierra es la flor de la alma de ti Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Hay que hacer un trabajo y me preguntan con quién Muestran su figura y lo hacen muy bien Por un despedido casi la ruina está bien Aquí es otro barco que le está de comer Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Maribel, tu tierra es la tierra para lo de ti Si te gustó el video dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo, también puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario, desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video.